Los competidores del clásico inauguración Francisco de Miranda, temporada oficial del 79. La alargada es bastante pareja y sale el potro quemal con Dustin y Nazuku a pelear por el primer puesto. En el cuarto corre el cacique con Bormann, luego aparece Gon R con pararrato, penúltimo el rubí y último corre Peng Marik. Está dominando la situación el potrillo Nazuku, el número 7, Dustin, perdón, el número 9, mientras que por dentro ataca el cacique para el segundo lugar, en el tercer puesto anda por la parte exterior, bien colocado Kemal, cuarto Nazuku, quinto Bormann, después corre Gon R junto con el ejemplar pararrato en los últimos puestos, Peng Marik y el rubí, 23, tres quintos, los primeros 400 metros y ya Kemal controla a Dustin. Está Kemal colocándose al pescuezo, cabeza a cabeza con Dustin, mientras que en el tercero continúa el cacique. Dustin insiste en la pelea contra Kemal, avanza Bormann para el cuarto con Nazuku y también el caballo, el rubí mejora un poco desde el fondo aunque viene entre los últimos, entran ya en la recta y Kemal pasó a dominar el clásico inauguración Francisco de Miranda, aunque Dustin vuelve a la pelea por la parte interior de la pista, Dustin otra vez contra Kemal, domina el potro Kemal, avanza Bormann para el tercero, pero Kemal tiene el triunfo asegurado, no puede perder Kemal el clásico inauguración Francisco de Miranda, ganó Kemal con Tobar. Segundo puesto para el potrillo Dustin, tercero Bormann, cuarto el rubí, luego Peng Marik con el cacique, después Nazuku con Pararato, Gon R en el último lugar.